En palabras del propio Dennis Lane, manager global de productos Giant, el sistema RightSense es de verdad un sistema simple y ese precisamente es su principal atractivo. Es un sistema muy fácil de manejar para cualquier usuario, ya que no requiere una programación inicial. Solo empiezas a pedalear y el computador empieza a hablar por sí solo con el sensor en la parte trasera. No requiere una programación inicial tan complicada como sus principales competidores que deben calcular pesos, tamaños y demás para iniciar. El sistema Antlass es de verdad una maravilla tecnológica que hemos decidido integrar a nuestra nueva línea. Esta mañana, por ejemplo, simplemente pusimos los sistemas de medición Garmin en nuestras bicicletas y eso fue todo. Nadie se tomó tiempo en calcular ni medidas ni distancias. Esto simplifica la experiencia del ciclista y si ponemos a analizar la parte tecnológica, es una tecnología muy sofisticada pero que viene en un paquete muy pequeño. Se han eliminado los cables o los sonidos retantes del pasado como los beeps, además de eliminar por completo la interferencia con los sistemas de tus compañeros de carretera. El sistema RightSense está garantizado para solo registrar las señales de tu bicicleta. Decidimos incluir esta tecnología en nuestra línea, Seller Advance, pues va totalmente acorde con nuestra meta de lograr la mayor simplificación posible de la experiencia sobre la bicicleta, ya sea para el alto rendimiento o la recreación. ¡Gracias!